...que nadie en algún sitio de España, aprovechándose del egoísmo que hay detrás de todo intento de independentismo, que nadie, que nadie juegue con nuestros intereses y con nuestros sentimientos. Y si lo quieren hacer, que lo digan a las claras, es porque quieren simple y llanamente tener más o no compartir lo que es de todos. Pero no en nombre ni de la cultura ni de la libertad, porque precisamente ahora es cuando más fácil es hablar cualquier idioma en España, practicar cualquier tipo de cultura y opinar como se opina, a veces muy de más.